El presidente de Estados Unidos Joe Biden acusó al mandatario de Rusia Vladimir Putin de genocidio en Ucrania. Sus declaraciones ocurrieron cuando hablaba sobre la inflación anualizada que alcanzó en marzo su nivel más alto en cuatro décadas, al ubicarse en 8,5 por ciento, impulsada por la guerra en Ucrania. De hecho ya hemos progresado desde marzo, se recopilaron datos de inflación, su presupuesto familiar, su capacidad para llenar su tanque, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio a medio mundo de distancia. Para ayudar a lidiar con este aumento de precios de Putin, autorice la liberación de un millón de barriles por día. Es la primera vez que Biden usa esa palabra para hablar sobre la situación en el país invadido por las fuerzas rusas. Luego fue cuestionado por la prensa sobre su declaración, ya que Estados Unidos se ha abstenido de usar el término genocidio, por el protocolo vigente, la estricta definición legal y las importantes implicaciones que conlleva la acusación. Presidente, ¿ha visto suficiente evidencia para declarar genocidio en Ucrania? Sí, lo llamé genocidio porque está claro que Putin está tratando de borrar la idea misma de poder ser un ucraniano. Y la evidencia está aumentando. Es diferente de lo que era la semana pasada. Más evidencia está surgiendo literalmente de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania. Y solo vamos a saber más y más sobre la devastación. Y dejaremos que los abogados decidan internacionalmente si califica o no. Pero seguro que así me parece. Ucrania ha acusado a Rusia de cometer crímenes de guerra, desde antes del hallazgo de cientos de cuerpos vestidos de civiles en la ciudad de Bucha. Por su parte, Biden describió a Putin como un criminal de guerra y pidió que enfrentara un juicio sobre las supuestas atrocidades, pero nunca lo había acusado directamente de genocidio.